Hola, bienvenidos, un abrazo para todos, ay no de verdad yo estoy más loca que una cabra porque acostumbrada a mi música ando así media como quien dice perdida, verdad, ay ya quiero regresar con esa música de Se Siente, de Se Siente, ella está presente, esa canción me encantaba, muy bien señoras y señores y Brenda, ay no, que terror, ella estuvo presa durante dos años, la encontraron robando, ella dice que estaba protegiendo a su mamá pero bueno, la historia, lo importante es que ella sale de prisión y pues sus dos hijos, su madre se los había entregado a una prima y la bebé que tuvo dentro de la cárcel se la entregó a una pareja que no podía tener hijos, ella salió de la cárcel y ahora lo que quiere es ver a sus hijos, obviamente, quiere verlos, saber cómo están y pues nadie quiere permitirle ese derecho, que dice Brenda, adelante. Viví un infierno en la cárcel, ahora estoy viviendo un infierno sin rejas porque no me quieren dar a mis hijos, que pase Brenda, adelante Brenda, por favor, bienvenida, muy bien, ¿cómo es? Ella estaba tirada, yo fui a alzarla porque mi esposo me fue a decir, ve por tu mamá, ve y álzala, está tirada. Pero tu mamá tenía una serie de objetos robados que tú los agarraste y terminaron presa las dos. Sí, en ese momento yo alcé a mi madre y mi madre tenía esos objetos, yo sin pensar qué eran, los agarré y alcé a mi mamá para ya irnos a la casa. En ese momento llegan unas patrullas y nos suben a las dos. Yo me quedé así como de, ¿qué hago? Corro, dejo a mi mamá, a mis hijos, se me pasó mi vida, Laura, en cinco minutos pasé toda mi vida que había vivido. Y lo que primero pensé y dije, mis hijas, mis hijas, ¿qué iba a pasar de ellas? Yo les decía a los policías, bájenme, yo no cometí nada, bájenos, miren cómo está mi mamá. Ya cuando vi, yo quedé en shock, Laura. Cuando yo quedo en shock, yo ya estoy para reclusorio de Santa Marta. Una situación horrible porque en ese momento tú lo único que piensas es en tus criaturas. En mis hijas, Laura. Yo tenía dos, bueno, tengo dos niñas de nueve y siete años, Laura. Mira, yo entré embarazada ahí en Santa Marta. Tenía un mes. Sí, yo sé, mi amor querido. Te voy a contar algo. Yo estaba con mi hija, la chiquita, de 13 años, en el aeropuerto de Perú. Ya me habían advertido a mí que me iban a hacer esto porque en mi caso fue venganza política porque yo descubrí que el presidente tenía una hija y se la saqué. Hoy ese presidente está preso por corrupto, por cierto. Y mi hija estaba al costado mío. Tú, Tima, por eso entiendo tu situación y no voy a permitir que se te viole ninguno de los derechos porque uno, yo en ese caso era absolutamente inocente y por un lado veía a mi hija que lloraba y la policía que me llevaba y puedo entender ese dolor porque tú dices, Dios, si me quedaba me podía haber, me iba obviamente a arresto y si me iba, la gente iba a pensar que pues yo era una delincuente y yo podía haberme ido porque yo ya había pasado migraciones, pero elegí a la gente y al pueblo y a la gente que confía en mí. Entonces, yo entiendo y me reviente el hígado cuando veo cualquier asomo de discriminación a una persona que ha vivido tu experiencia. Entraste a esa prisión. ¿Qué pasó después? Un infierno, Laura. Un infierno. Yo no sabía ni qué hacer. Ahí te tienes que pelear hasta por un pedacito de jabón, Laura. Yo sin dinero, sin apoyo de nadie. Pensando en mis hijos, ¿quién los iba a cuidar, Laura? ¿Por qué? Mira, encima embarazada. El único apoyo, el único apoyo que tengo es mi esposo, Arturo. Pero él no es padre de tus hijos mayores. No, de mis dos niñas, no, pero yo en ese momento dije, es la única persona, Laura, que me va a apoyar, pero desgraciadamente él se fue a trabajar y mis niñas quedaron. ¿Con tu mamá? Después mi mamá salió, le dieron tres meses porque no la encontraron alcoholizada y no la encontraron con las piezas en las manos. Que las tenías tú, por eso te quedaste dos años. Exacto. Muy bien. Y en todo caso, cuando tu madre salió, estaba con tus hijas. Sí, ella las tenía. ¿Por qué se las entregó a tu prima? Porque ella ya no sabía qué hacer. Ella no sabía ni qué hacer con mis niñas. Ellas necesitaban escuela, necesitaban comida. Claro. ¿Y qué hacía? Y ella no sabía qué hacer. Ella, te comento, Laura, tiene una enfermedad de alcoholismo. Yo no juro a mi madre. Sí, aparte de la enfermedad de alcoholismo, tu madre tenía 13 años, 13 años para que el público escuche cuál es el problema que se genera cuando las niñas salen embarazadas, nacían jóvenes. ¿Qué criterio puede tener una niña de 13 años, verdad, para ser mamá si todavía es niña? Ni siquiera ha crecido. Ahorita eso es importante como un dato. Entonces, tu mamá tenía 13 años. Sí, cuando me tuvo. Y tú también has tenido a tus hijos muy, muy chiquitas. Bien, chiquita, Laura. O sea, repiten los patrones. Muy bien. Tu madre alcohólica, tu marido en no sé dónde. Trabajando, Laura. Tus hijas se las dieron a... A mi prima, Laura. A tu prima. Sí, ahora yo vengo a... Y tu bebé que nació con un problema. La violé por urino, Laura. Ok. Se lo entregaron a una pareja. Tranquila. ¿Y qué pasa con... Pues ahora yo salgo, Laura, y no me las dejan ver. No me las dejan tener. Mis niños me ignoran. Las tienen trabajando, Laura. Tranquilízate, mi vida. Yo te voy a ayudar, pero me tenemos que tranquilizarnos, ¿ok? ¿Piensan que por qué salí de la cárcel, Laura? Ya soy una herretera. Ya no me dan trabajo. Ya soy lo peor, la peor madre, Laura. El problema más grave es la bebé, porque esa bebé ya se crió con una familia, que es la que la ha sacado de todo el problema de salud que tenía. Entonces, ¿por qué se la entregaron? Es que yo... A ver, Víctor, ¿legalmente cómo procede? Esto es un enredo. El hecho de que la madre no pudiera tener en ese momento... Mira, actualmente las mujeres que dan a luz en prisión tienen derecho a conservar sus hijos hasta los tres años. Pero hay un problema. En este caso, el niño era enfermo, Víctor. Una cosa es cuando un niño nace sano, un bebé nace sano, y otra cuando nace con una serie de problemas de salud que requieren tratamientos especializados, clínicos, carísimos, que obviamente ella no los puede, ni su madre los puede, y una pareja de jóvenes que no tenían hijos quisieron ellos, digamos, adoptar a la criatura para poder... La operaron, la curaron. Esta niña sigue en tratamientos, ¿ah? Y ellos quieren hacer las cosas legalmente. Para ellos, tener bajo su cuidado a la menor tendría que haber sido a través de la orden de un juez de lo familiar, aunque fuera la custodia. No haya adopción porque quien ejerce la padria potestad en ese momento estaba privado de la libertad y no podía llevar a cabo ese procedimiento. Entonces, la madre en este momento tendría todo el derecho para solicitar legalmente la entrega de ese menor. Pero, a ver, no, es que yo... Ay, perdón, Víctor. Ay, me van a perdonar, yo soy bruta. Yo soy abocada y doctora en Derecho y doctora en Ciencias Políticas. Pero había unas leyes, a veces me parecen una reverenda porquería. Y digo una reverenda porquería, me parecen las leyes, porque tú no le vas a quitar a dos personas que han criado a una bebé con problemas como si fueran su propia hija, que han invertido, que le han dado cariño, que la han curado, que la han salvado. Esa niña estaría muerta, muerta. ¿Por qué la vas a quitar? ¿Se la vas a quitar? Es que la madre no ha sido privada de sus derechos de ejercicio de la patria potestad, ni de la custodia. El hecho de que haya sido privada de la libertad fue derivada de otra situación. Pero vamos a escuchar toda la historia, porque todavía no conoces ni la primera parte. Muy bien. Porque, a ver, dime, con toda sinceridad, poniéndote una mano en el corazón, ¿qué hubiera sido de esa bebé si esa pareja no la opera, la cuida y todo lo demás? Sí hubiera pasado a otra vida, mi niña, pero yo por eso se la entregué a mi mamá, porque yo sabía que ella me podía apoyar. Tu mamá era una persona alcohólica, que ni siquiera podía con tus hijos mayores, que se los entregó a tu prima hermana, ¿verdad? Entonces, una niña con problemas graves de salud necesitaba gente que pudiera curarla. Yo no te digo que no tengas tu derecho de ser mamá, no, pero yo creo que, no sé, habría que en todo caso conversarlo con ellos. Ahora, tus hijos mayores, ¿quién tiene a tus hijos mayores? Mi prima. Ok, Ofelia, muy bien. Ofelia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo puede ver? No me los quiere dar, dice que soy una ratera, que les voy a dar mala vida, que no les voy a dar una buena educación. No me los permite ni que mis niños se acerquen a mí. Y cuando te has acercado a ver a tus niños, ¿por qué ellos te rechazan? Ellos me rechazan, Laura. Te comentaba, los vi vendiendo gelatinas. Yo me iba a acercar y me rechazaron, se echaron a correr y ya no me quisieron hablar. ¿Por qué crees eso? Porque esa mujer les está metiendo tanta cochinada en la cabeza, Laura. ¿Qué dice la prima que cría a sus hijos? Adelante. Tras las rejas te hubieras quedado. Ahora te la vienes a dar de buena madre. Sobre mi cadáver te llevas a mis niños. Ellos a ese infierno no vuelven. Muy bien, que pase, Ofelia. Adelante, Ofelia. ¿Y cuál es la razón que tú digas que a ese infierno no vuelven? Son sus hijos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es obvio que yo no voy a entregar a esos niños, Laura. No los voy a entregar. Esos niños han estado conmigo desde que estaban más chiquitos. Llevan casi un año conmigo y yo los he atendido de lo mejor. Yo no se los voy a devolver porque es un infierno estar con ellos, Laura. Con ellas, tanto con mi tía como con ella. ¿Por qué? ¿Ella ahorita de dónde viene, Laura? A ver, eso no me interesa. Yo conozco mucha gente que ha estado en la cárcel y gente que amo y adoro con toda mi alma. Claro, claro, Laura, pero yo lo veía, Laura. Yo por eso fui por esos niños, porque mi tía no me los dio. Yo los fui a recoger. ¿Por qué? Porque yo pasaba, salía de trabajar o entraba a trabajar y mis niños andaban afuera, ¿sí? Sin zapatos, descalzos, sucios. Tu mamá siempre estaba de borracha, prima. Bueno, pero tu mamá estaba de borracha. Sí, Laura, pero mi mamá nunca nos tuvo así. Yo sé que tampoco nos tuvo así a mis hijos. Por favor, pero tú no estabas. No, no. Tú no estabas. No, mi mamá, yo lo sé que no lo hacía, porque así no lo hacía con nosotros. A ella era la que... Yo entraba a tu casa y ella durmiendo. Y los niños afuera pidiendo. No, es verdad. Claro que sí. Mi mamá tiene ese problema desde que yo era chiquita. Tú cómo vas a saber, tú no puedes creerle. Mi papá la dejó porque tenía ese problema. Ella nos daba de comer, nos bañaba y se alcoholizaba, Laura. Yo lo sé, igual lo sé, pero ellos nunca me hubieron descalzo. Claro que sí. No me hubieron sin comer porque yo lo viví. Claro que sí. Pero a ver, a ver, a ver, una persona que le debe comer a un niño, se baña y se alcoholiza, son personas que no pueden tener en su poder a ningún niño. Pero en ese momento, Laura, ¿con quién yo los he dejado, Laura? Yo no los puedo devolver. Ahora, esos niños, no es por otra cosa más que por cariño, Laura. No es por querer hacerle un mal. Al contrario, es un bien porque esos niños conmigo están bien. Esos niños no les faltan nada. ¿Cómo sabes que no van a estar bien conmigo ahorita que acabo de salir? No estás trabajando, no estás trabajando. Mi tía se la pasa tomando. ¿Para qué no quieren? Bueno, ¿puedo salir a buscar trabajo? A eso no tenía mi tía, para eso no tenía. Puedo trabajar en lo que sea. Ahorita mis niños están bien. Mis hijos tienen que caminar conmigo. Laura, yo... ¿Por qué sus hijos no pueden verla? Pues porque los niños se acuerdan, Laura. Los niños se acuerdan de todo el infierno que vivieron con mi tía y con ella. ¿Sí? Por eso no la quieren ver, por eso huyen de ella, porque ellos están bien conmigo, a ellos ya no les hace falta nada. Ellos están bien conmigo, pero ahora no vivían un infierno. Yo ahorita los necesito y necesito verlos, nada más les pido que... No te los voy a dar, no te los voy a dar. Hasta no saber que están conmigo. Que abrazar los vivís en momentos dos años, Laura, sin ver cómo crecen. Ellos van a estar conmigo, ellos van a estar conmigo, lo siento mucho. A ver, ella es su madre, tiene derecho de... Claro que sí, yo no le estoy negando que los vean. Sí, a ver, por favor, acá al señor, ¿qué dice? O sea, no puede negar el derecho de ver a sus hijos. Sí, no, y además de que viene de una situación muy desafortunada, porque ella ni siquiera fue partícipe del delito que menciona, es una situación totalmente desafortunada, y que a eso se le sume el hecho de que usted... Claro, pero los niños están bien. El hecho de que usted la esté privando de su derecho a tener a los menores... Yo no los estoy privando. Yo pienso que tiene que usted arrancar con un procedimiento, ¿sí? Y ahí, pues, va a llegar una negociación. Ahora, ¿por qué no poder tener la crianza las dos? O sea, finalmente todos son familiares, ¿no? Claro, es que a mí nadie me asegura que los niños van a estar bien. Mire, deja... Esa es su madre, los niños no van a estar mejor con nadie que con su madre. Y te lo voy a decir así. Yo estuve injustamente dentro de la cárcel, y ahora vengo y vengo a sacarlos adelante, porque sí tengo los pantalones bien puestos para sacarlos yo adelante. ¿Y a mí quién me lo asegura? ¿A mí quién me lo asegura? Pero a mí es su madre, nadie puede ser mejor que con la madre. Yo no estoy negando ahora que esté con ellos. Yo no se lo estoy negando, pero los mismos niños huyen de ella. Porque es cosa mía, es cosa de los niños. Yo no les he dicho nada. Tú les has metido tantas ideas. Ellos se dan cuenta, los niños crecen, se dan cuenta de las cosas. Sí, sí se dan cuenta, pero ellos no les supieron. Si ellos quisieran estar con su madre, ellos van y la buscan ahora que ya está. Pero tú les has metido tantas ideas. A ver, no sé qué le han dicho a las criaturas, tu mamá, no sé quién les ha hablado a los niños. Yo no les he dicho nada malo, Laura. Yo lo único que he hecho es darle amor, cariño. Mira, he hecho de todo. Puse, sí, los niños de repente me ven que yo hago las cosas, que me pongo a vender gelatinas y ellos quieren apoyarme. ¿Por qué? Porque ven que yo doy todo por ellos, Laura. Yo doy todo. Yo puse negocio propio. Si pero ella es su madre, también tiene derecho. ¿Qué dice la psicóloga? Sí, Laura, en efecto, aunque se está privando del derecho, dentro de los niños hay una capacidad también de dirigirse con quien quieren estar. Habría que saber exactamente cómo se encuentran ellos también para saber... Sí, porque yo no los he visto los niños, entonces obviamente... Exacto, estamos dialogando entre egos, digamos, de estos adultos, ¿no? Tienen el derecho de, obviamente, de estar con su mamá y independientemente de ver cómo son tratados, ya se tomarán otras decisiones. Sí, en estos casos yo creo que lo más importante, y eso va para Ida, la investigadora de este caso, lo más importante es hacer previamente lo que hacíamos en Laura en América, chicos. ¿Se acuerdan en Laura en América lo que hacíamos? Investigábamos, investigábamos a los chicos, entrábamos sin cámara, por supuesto, porque un niño no debe salir en televisión, ni mucho menos, pero sí investigábamos y los entrevistábamos de espaldas para que ellos dieran su versión, porque ya chicos de 9 y 7 años tranquilamente podrían hablar y dar su versión y así ayudarnos a ti y a todos nosotros, incluido el público, a sacar una conclusión que en este momento yo no puedo sacar. Pero vamos a una pequeña pausa, está su mamá, la mamá tuya también está acá, ella cuenta otra historia. Ay, madre, todo lo que viene. Vamos a la pausa y volvemos, no se muevan, regresamos. He escuchado, por un lado, a Brenda, que ella nos dice que quiere ver a sus hijos, ella acaba de salir de prisión y pues la pasó muy mal, gracias a Dios alguien la protegió y encima estabas embarazada. Sí, Laura, tenía un mes de embarazo cuando yo entré al reclusorio, un mes y fue el embarazo más horrible que pude haber tenido, y no por mi bebé, Laura, sino por todo lo que tuve que haber pasado allá adentro, porque no es gran cosa el andarte peleando por un jabón o que comas comida echada a perder, Laura. Era horrible y tenía que tener alguien que te cuidara. Luego ahí te quieren pegar por todo y por nada, entonces yo me encuentro a esta persona en la celda, me tocó con ella dormir y me empieza a platicar, me habla de Dios, me habla de que yo siga adelante, que luche por mis hijos y pues ella es la que me protege, gracias a ella creo yo y a Dios que sigo aquí, Laura. Muy bien y obviamente toda esa tensión, toda esa presión de alguna manera hace que tu bebé nazca con todos estos problemas. Sí, Laura, ahí no... Embarazada, en prisión y tú por proteger de alguna manera a tu madre, que es la que causó todo este problema, ¿verdad? Porque si hay alguien responsable acá de todo esto es su mamá. Claro, porque, a ver, ahora, yo digo, Laura, si esos niños estuvieran bien, yo no hubiera hecho lo que hice, ¿sí? Igual ahorita mi prima viene con lágrimas en los ojos y te llora y te dice que los niños y que los quiere ver. ¿Por qué no te dice de las veces que ha ido con mi tía a agredirme hasta mi casa? Tocan la puerta de mi casa, salgo y cuántas veces me has agredido, cuántas veces me has agredido y esas veces las haces a los niños. No es verdad. Claro que sí. Y si lo fue, Laura, y si lo fue, no tienes como si ahorita. Yo me vengo a dar cuenta que lo que necesito es ver a mis hijos y tenerlos aquí conmigo, Laura. Los niños no te necesitan. Los niños siempre necesitan a su madre. Pero por el momento no, Laura, porque ellos eran los que venían a buscarme a mí. Ellos varias veces, Laura, venían hasta mi casa a pedirme que les diera de comer, a pedirme que los salvara de mi tía, de ella, de sus maltratos. ¿Dónde está la tía? Porque la tía es la que causó todo este drama, ¿verdad? Tuvo a su hija a los 13 años, se alcoholizaba. Es decir, tienes una hermana menor que cuidaba, tus hijos que era Londra, ella desapareció, no se sabe dónde está. Es decir, todo un caos generado por culpa de Rosa. Que pase Rosa, adelante, por favor. Que pase Rosa, adelante. Muy bien, Rosa. Buenas tardes, Laura. Por favor. De alguna manera, todo este problema es tu culpa. No se trata de echar culpas, sino a razón de que saliste embarazada a los 13 años. Mira, Laura, yo salía embarazada a los 13 años porque yo llevaba una vida disfuncional en mi casa. A mí me maltrataba mi mamá. Yo tenía una mamá alcohólica que realmente no me llevaba a la escuela ni nada de eso. Mi papá falleció cuando yo tenía 9 años. Ah, y tú tenías una madre alcohólica y decidiste también ser alcohólica. No es de que haya decidido, sino simplemente fueron las amistades con las gentes con las que yo me juntaba realmente. Entonces fue eso a donde realmente me hizo ser mala persona. Tal vez si tú quieres... Bueno, pero si tú habías visto que tenías una madre alcohólica y has sufrido por una madre alcohólica, creo que lo mínimo es, ¿verdad?, evitar. Ahora, ¿por qué sales embarazada a los 13 años? Porque a mí me hizo falta una... ¿Quién era el padre de esta niña? Era una... Es una persona un poco más mayor que yo. Inclusive yo buscaba esa paternidad en un hombre, ¿no? Me tocó con él, Laura. ¿Te tocó con él? ¿Qué pasó con él? Pues eso, yo sentía cariño, sentía amor, sentía ese cariño de padre que a mí nunca me habían dado. Explíqueme, por favor, ¿cuál es la situación actual y por qué le entregó a los niños de su hija a su prima hermana? Pues que lo que pasa, Laura, es que la verdad salí de la cárcel. Yo sinceramente salí con una... Ahora sí que con otra mentalidad, ¿no? Porque yo era una alcohólica. Y cuando yo salí, o sea, lo primero que hice fue tomar. Entonces, ¿qué fue lo que le dije a mi sobrina? Cuídamelos. O sea, cuídamelos para yo poder ser... Tú no me los dices. Sí, sí, yo te los di. Tú no me los diste. Yo te los di. Yo te los di. Yo tuve que ir por los niños. Y no digas que no porque tú eres una chismosa. Yo tuve que ir por los niños porque tú te la pasabas en el alfón durmiendo. Muy bien, señora, para empezar. A su hija la detienen porque usted robó. Usted no fue ella. Ajá. Entonces, ¿por qué a ella le dieron dos años y yo a usted solamente tres meses? Lo que pasa es que a ella fue en la que le encontraron las autoparcas. Sí, claro, pero usted podía haber dicho, ¿saben qué? Mi hija vino a ayudarme. Es que yo en ese momento ya no me dejaron hablar los judiciales, Laura. Mentira. Los judiciales... Perdóneme, usted me está mintiendo. Yo soy abogada, soy doctora, he trabajado en el sexto juzgado en Perú y perfectamente conozco las investigaciones que se hacen tanto en fiscalía como en la judicial. A mí no me van a engañar. Pueden engañar a cualquier conductora. Yo soy abogada, a mí no me engañan. ¿Sí se hacen investigaciones o estoy hablando tonterías? Sí, efectivamente, hay diversas entrevistas, videos, testigos, entrevistas de las víctimas. O sea, ¿usted le echó la culpa a su hija? Pues sí, porque yo venía en un estado un poquito mal, la verdad, sinceramente. Venía mal. O sea, yo iba por mí. O sea, yo me le dije que me fueron por mí. Estaba inconsciente. Ah, bueno, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Si usted, el principal problema acá es usted, porque usted, yo madre, inmediatamente salgo y digo, señores, yo estaba alcoholizada y yo fui la que robé las piezas. Mi hija no. Pero estaba alcoholizada, Laura. En ese momento, en ese momento, yo no voy a defenderla. En ese momento es mi madre y estaba tirada ahí. Y tú te callas, porque siempre te quieres hacer la justificante. Siempre es porque siempre te quieres hacer la justificante. Siempre haces la conveniencia. No, no, la conveniencia. Yo estuve en un lugar donde yo te dije, dame la oportunidad para cuidar a los hijos. ¿Para qué los querías? Sinceramente. Yo tuve que ir por ellos, porque tú los mandabas a vender cosas. ¿A ti te consta eso? ¿A ti te consta? Claro que sí. O sea, ¿cómo te consta? Yo lo veía y si no los niños no estarían conmigo. Redícate a tus hijos mejor. ¿Por qué? Porque esos son míos. A ver, señora, no. No, no son suyos. Primero, usted no les ha dado una buena vida. Los niños no quieren ni saber de su mamá. Algo tiene que haber, porque si una hija mía está separada de mí, nadie le va a meter nada en contra de su madre, salvo que ella tenga una mala experiencia. Y ese bebé que usted regaló a una pareja, ¿cómo fue? Mira, Laura, yo sinceramente ya después yo empecé a cambiar mi vida. O sea, yo me di la oportunidad de salir adelante. Ellos me entregan al bebé de mi hija y sinceramente yo no tenía para los medicamentos. O sea, ella tiene su labio leprorino. En que realmente yo le tenía que comprar fórmulas muy caras y que no me alcanzaba. Entonces yo les dije a estas personas, ¿sabes qué? Yo te entrego a mi nieta. ¿Por qué? Porque no tengo... A ver, uno por uno, por favor. Es que tú siempre dices lo mismo. Muy bien. ¿Y qué pasó? Yo se las entregué. Y les dije que era por un cierto tiempo, Laura, porque mi hija iba a salir del reclusorio. Fíjense que estamos hablando ni siquiera de mascotas, ¿ah? No estamos hablando de perros, de gatos. Estamos hablando de una criatura, de un bebé. ¿Cómo tú vas a decir, ¿sabes qué, mi amor? Te dejo a ti el bebé por un tiempo. O sea, hello. Sí, Laura, pero también me debes de comprender a mí que yo no tenía para poderle dar... Yo ya no tomaba. Pero yo no le puedo devolver a los niños. Pero yo ya estoy bien, yo ya estoy bien. Yo no voy a juzgar a mi mamá porque yo no tengo... Yo vengo a luchar por los niños. Yo vengo a luchar por los niños. Porque acaba de salir mi hija. Está cagada. Ya deja de defenderla. Yo no vengo a juzgarla. Ella me apoyó en su momento y a su manera. No, 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 no. Estás mal en serio. Ella te hundió en su momento porque una madre jamás hace una cosa. Así que a mí Venezuela, por favor. Venezuela. Yo ya no te digo tu nombre, te digo Venezuela. Elisabetta, palabra. Yo quería defenderte, pero no te mereces mi defensa. ¿Sabes por qué? Porque una madre, aunque esté alcoholizada y tenga los puntos exactos de darle comida a tus hijos cuando estabas chiquita, a los 13 años, cuando contaste la historia, de que tú te buscaste su nombre a los 13 años para que fuera tu papá porque te faltó tu papá. Oye, excusas. Choros a la tira, mamita. Tú no podías acusar a tu hija porque te tuvieron que llamar aparte a ti para dialogar de quién eran las piezas que se habían robado. Yo lo dije. Y tú a solas tuviste que acusar a tu hija para salir a los dos meses y tu hija saliera a los dos años. Eso, de que tú salieras de Santa Marta a Catitla, querida, y aparte de eso, si tú te fueras a buscar un trago de alcohol, ¿cuánto cuesta una botella de alcohol? Porque no lo has pasado. Yo sí te juzgo. Hoy sí te voy a juzgar. No, no se estaba en la cárcel. ¿Quién te dijo a ti que no? Claro que sí he pasado por Santa Marta, mi hija. O sea, no cuesta. Sí, sí he pasado por ahí, querida. Porque nadie en México está exento a no pasar por ese lugar. El detalle está qué tanto tú tengas en la mente y en el corazón para hundir a tu hija en una sola sentada con la gente que te tuvo que llamar de testigo y la tuviste que acusar a ella para que ella se quedara. Y tú, niña, tú, niña, tú, niña, ubícate también. Ubícate también porque ella podrá ser tu madre, pero tu madre... Bueno, pero es una borracha que ni siquiera en la borrachez te respeta. En la borrachez te respeta porque una madre puede estar bien alcoholizada y bien borracha, querida, pero en la vida echa a sus hijos al fuego y ella te echó a ti. Es fácil juzgar. Y mira, tú, niña, pero está bien lo que tú dices. La verdad es que ellas no te están agradeciendo el favor que le hiciste de cuidar a sus hijos. No es que sean unos cachorros, pero lo que tú has hecho, mami, es dejar de vivir tu vida para vivirla de otros niños que no son tuyos. Y ustedes deberían agradecerle a ella que le ha dedicado su tiempo, su dinero, su espacio para dárselo a tus nietos y a tus hijos. Eso es verdad. De alguna manera ella ha protegido a esas criaturas. Ella los ha cuidado, esa criatura. Habla con la verdad, sinceramente, porque ya mi hija viene a reclamar a sus hijos. Y tú esas no se los quieres, Laura. Y no son los dinero. Que me los dejes ver. Que me los deje abocasar, Laura. Muy bien. Porque yo te llevaba dinero. Y tú no me dabas nada. Laura, yo he hecho de todo. Mira, apenas puso un negocio. Sí, sí te llevaban dinero. Yo esperaba darles lo mejor a esos niños porque también tengo a mis hijos. Y sinceramente, no me funcionó. El poco dinero que yo tenía ahorrado lo invertí todo en eso. Y no me funcionó. Me quedé sin la inversión. Y aún así, los niños no se quedan sin comer, Laura. Sí, aún así, los niños, yo veo de dónde saco para darles de comer a ellos y a mis hijos. Así como yo lo hacía. Y a mi madre también. Así como yo lo hacía. Porque mi madre también ya no puede. Bueno, obviamente, así como tú lo hacías, no, porque la mitad te la tomabas en alcohol, ¿verdad? O sea, yo no voy a juzgarte por eso, pero obviamente, este, la cosa no es tan sencilla. Como es el caso de Luis. Porque Luis te recibió a una bebé enferma. a una bebé que no podía succionar una leche normal, fórmulas que cuestan más allá de mil pesos. Exacto. Eso es una fortuna. Tener un bebé en esa situación es una fortuna. Ellos la han criado como si fuera su hija. La niña le dice mamá a la que la crió. Y ahora tú dices, ah, no, hay que quitar. O sea, yo se los di por un tiempo. Sí, la verdad. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Yo te la doy por un tiempo. Y ya cuando salga mi hija del reclusorio, me la vuelves a entregar. A ver, ¿estamos todos locos o la verdad que estamos mal de la cabeza? ¿Ok? Por favor. En ese momento yo lo tomaba y tú te callas, ¿eh? Porque tú te callas, ¿eh? Tú te callas. Porque eres una borracha que no respeta a tu hijo y ven aquí a rogar que te fuiste a tomar. Eres una borracha. Eres una borracha que no sabes ni tienes límites y te has vuelto lo que te quieres manipular conmigo, ¿no, mija? A mí no me manipula un borracho y no me vengas a decir que estás enferma de nada. Porque nadie es enfermo porque es borracho. El borracho es enfermo porque quiere enfermarse, punto. Muy bien. Nadie te obliga a tomar, esa es la verdad. Tú no estás frustrada. Muy bien. Que pase, Luis. A él le entregaste, siendo una pareja joven, le entregaste a una niña enferma. Sí. Un aplauso para Luis. Fue. Bienvenido. Luis, ¿en qué condiciones te entregaron a tu bebé? Laura, a mí me entregaron a mi niña recién nacida, Laura. Me la entregaron chiquitita y mala. Esa niña se iba a morir, Laura. Yo la cuidé, yo le entregaré mi amor, yo le entregaré toda mi vida, todo mi ser y no nada más yo, mi esposa. Le hemos dado todo, Laura. Como para que ahorita vengan y nos la quieran quitar así de la nada, eso no se me hace justo, Laura. Por favor, te pido que no lo permitas, por favor, Laura. Muy bien. Cuéntame cómo fue la historia. ¿Ella te dijo que te la daba por unos meses o cómo fue? No, Laura. La señora me dijo, mi hija está en la cárcel. Entonces me pidió que yo la cuidara en lo que su hija salía de la cárcel, sinceramente. Yo no le voy a venir a mentir y a decir que no. La verdad fue así y fue de corazón. Mi favor es de corazón, Laura. Pero yo me enamoré de la niña, ¿cómo no me la entregar recién nacida? Si yo no le entrego todo mi amor, ella se muere, Laura. Yo le di todo, 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 todo. Yo no soy una persona rica ni millonaria, simplemente tengo lo suficiente para poder darle a mi hija y yo le di todo. ustedes no han tenido más hijos para poder cuidar esta bebé. No, Laura, no es eso, nosotros no podemos tener hijos. Ah, no puede tener hijos. Nosotros no podemos tener hijos, Laura. Entonces nosotros le damos todo el amor porque es como si nosotros tuviéramos a nuestra bebé recién nacida, la tuvimos de brazos. Imagínese, enfermita, darle bebé, de beber leche por sondas. Imagínese todo el esfuerzo que le hemos dado, todo el amor que le hemos dado, Laura, como para que ahorita nos digan que se la van a llevar de la nada. No es un perro, no es un juguete, Laura, por favor. La verdad no es un juguete. Yo salí y yo ven y me la van a dar. Por favor, perdóname, pero yo contigo no tengo nada que hablar, amiga, porque yo con la que hice el trato fue con tu madre. Yo a ti ni siquiera te conozco, discúlpame y sé tu sentir, pero aquí el problema es con tu madre Yo te agradezco que hayas cuidado de mí, pero yo ya vengo aquí, te la pido, por favor, que me la des. No, no, discúlpame, Laura. Ya me lo que quieres dar, amigo. No, discúlpame, Laura. El que tienes que hacer el trato va a ser conmigo, tú y tu esposa. Muy bien. Vamos a ir a una brevísima pausa. ¿Cuánto dinero te han dado por la bebé? No, a mí no me han dado nada de dinero. No te hagas. A mí no me han dado nada de dinero. Se dieron dinero. ¿No? ¿Cuánto te han dado de dinero y cuánto acabas de exigirle a su esposa? Yo no sé nada de eso. A mí no me han dado nada de dinero. Por lo que sé, nada más te dije, ¿sabes qué? Cuídenmela por un rato porque mi hija va a salir del recesorio. Ya salí aquí. Ahora vas jugando. Un rato, un rato, dos años que ni siquiera se aparecieron ni para el día de su cumpleaños ni para nada. Ni un peso nos mandaron, Laura. Dos años jamás la vieron hasta que ella salió y entonces su madre volvió a pedirle dinero a tu esposa sin que tú sepas. Eso es mentira, Laura. Bueno, yo tengo el video. Yo tengo el video porque la esposa, a ver, la esposa de él te grabó, mi amor. ¿Cómo crees? A ver, enséñame el video. Sí, te voy a enseñar el video, pero luego de la pausa. Y así son los alcohólicos. Con todo respeto. Te hacen lo bueno, te manipulan y todo lo demás. No, no, no llores. Pero luego, luego, vamos a mostrar la realidad. Pero esta es una de las realidades. Hay otra que es peor. Sí. Sí. Ya te dije. Ya te dije por qué lo hice. No fue. Yo no di nada de dinero. ¿No tenías que sacar? No todo fue planificado. No, Laura. Pero ¿por qué pides dinero y todavía pides a la niña? ¿No tienes vergüenza? Es que no pedí nada de dinero. No pedí nada de dinero. No pedí nada de dinero. Yo también pedí nada de dinero. Yo también pedí nada de dinero. Yo también pedí nada de dinero. Pausa y regresamos. Y sí, yo tengo el video acá. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Aquí está. Pausa. Y por cierto, ¿dónde está tu hija, Londra? Ella, señorita Laura, la verdad, creció, decidió irse y la verdad, no sé nada de. Maltratos, por tus maltratos. ¿A qué edad se fue de tu casa? A los 16, Laura. A los 16. ¿Y qué hace que no está buscando a tu hija? Sinceramente, pues yo también ya tenía que hacer mi vida y yo dije, bueno, ya mi hija ya creció, ya que se vaya. Escucha, mi hija ya creció y que se vaya. Porque yo no la puedo detener, Laura, ya quiere. ¿Dónde está Alondra? Señora. ¿Quién es el papá de tu bebé? Este Arturo. Arturo. Muy bien, Arturo, Arturo. Arturo, él no se ocupaba de los bebés. No, no, la verdad, no. ¿En esos dos años fue a ver a la criatura? No. No. Entonces, ¿qué cosa que reclama acá? Pues ahora sí que sinceramente nada más venía a decirme que cómo estaba su hija y que por qué iba a buscar trabajo. Y sinceramente, yo le daba la explicación. Él es mi esposo, él me apoyó con mis dos niños que no son de él, Laura. Perdóname, no te apoyó porque si te hubiera apoyado hubieran estado ahí. Cuando estuvo conmigo, mira, Laura, él se sentaba a hacer la tarea con ellos, Laura. Porque te tenaba otra cara. Ahorita, yo me embaracé de él, tú no le metas si te vas a ir a trabajar. Me iba a ir a ir a la tarea. Fue el único, Laura, que me iba a dar a mi nietos porque no sé. Muy bien, señoras y señores. Vamos a la pausa porque hay muchísimas cosas. No, de verdad, a mí a veces me duele la cabeza y me pongo de mal humor de ver cómo puede la sociedad haber llegado tan abajo. Tan abajo. y de verdad que las personas que están en drogas, las personas que yo no juzgo porque tampoco nunca he sido santa, por cierto, que borrachera sí me he pegado y sobre todo cuando estudiaba en Venezuela y me iba toda la noche a comer arepas a las 8 de la mañana para irme, claro, a la castellana y luego me iba a la universidad. Entonces, yo santa no he sido, pero sí sé perfectamente la manipulación de un alcohólico, que no es mi caso porque yo tomaba de vez en cuando o de un drogadicto, ¿no? Y cómo te envuelven en su telaraña. Pausa y volvemos. No se muevan, regresamos. Después de dos años salió de prisión, ella exige ver a sus hijos, pues la prima prácticamente se tuvo que hacer cargo de las criaturas porque la mamá no se dedicaba, estaba en problemas y Luis crió a su bebé recién nacida que te la entregaron con el ariolemorino y tú le estás haciendo todos los tratamientos. Sí, Laura, ya le hicimos todos los tratamientos, de hecho ya se le hizo la operación, la niña ya está mejor, ya puede comer ella por sí sola, pero cuando nos la dieron fue un caso muy difícil, Laura, de verdad, es muy difícil, es algo impresionante lo que tuvimos que hacer y no solo yo, más que nada mi esposa porque ella también entrega todo su amor, yo como sea me voy a trabajar y yo entrego el sustento, pero mi esposa entrega el amor y yo creo que es un equipo que fuimos formando como para que ahorita vengan y nos digan no, ya se acabó, muere, la verdad, Laura, por favor no lo permitas, yo te lo pido que no lo permitas, por favor. Yo quiero que tú me entregues a mi nieta, ¿eh? No te voy a entregar nada. No te voy a entregar nada. Señoras y señores, no te voy a entregar nada. Primer video de la señora, adelante. Señora, yo la cité porque quiero hablar con usted, esta situación se está saliendo de control, ¿cómo que quiere ahora Brenda 40 mil pesos? ¿Qué pasó con los 20 mil pesos que le di? Mira, yo te voy a decir una cosa, mi hija acaba de salir de cana, dáselos, es mejor que se los des y te voy a decir por qué, porque si no te vas a meter en una bomba. Señora, yo estoy dando ese dinero escondidas de mi esposo, él no sabe nada. Pero es que ella me lo está pidiendo, me lo está pidiendo, ¿sabes por qué? Porque ya nos vamos a desaparecer, ella nada más lo que quiere es el dinero. ¿Y a mí quién me asegura que ya se van a desaparecer de mi vida? Yo te lo aseguro que no. Fueron 20, ahorita 40, después 60, 80 mil pesos. Una vez que tú se los des, te lo aseguro y te lo garantizo que te vamos a dejar en paz. ¿Y si no es así? Sí, te lo juro que sí y te voy a decir por qué, porque Brenda no quiere problemas, pero es una cosa que si tú no se los das, ella va a venir y la verdad te va a dar esa la madre. Esto puede ser para el tratamiento de mi niña, ¿por qué no entiende? Ese dinero yo lo puedo ocupar para el tratamiento de mi hija. Pero yo te entiendo, pero al fin, no entiendo a mi hija, acaba de salir de cana, acaba de salir de cana. No lo necesitaba, te lo juro que no lo tengo. ¡Cállate! Para poder solventarlo de tu cárcel. ¿Ahora se da cuenta qué clase de persona son? ¿Cree que yo le quiero entregar a mi bebé? No, yo no me callo, calla si usted... ¿Por qué hiciste eso? Ahora te das cuenta. ¡Tienes la única persona con la que confiar! Pero allí está el dinero, allí está el dinero, yo no me lo he gastado, hija. Yo te lo aseguro, que no me lo he gastado es para que tú salieras y pudieras mantener a tu bebé y para que la pudieras curar otra vez. Todavía defendiéndote y así me pagas. No, no te puedo así, agradecida de verdad de estar, que yo así como quiera yo estoy bebiendo por ella. ¿Ahora te das cuenta cómo es? Y tú te callas porque me los vas a entregar. No, no te voy a entregar nada. Porque en el tiempo, Laura, te voy a decir un abrazo. Laura, lo único, que yo ya llegué... A ver, a ver, a ver, ¿qué me dices? Lo único que quiero es tenerlos, Laura, que me permitan tenerlos. Yo no fui la del error, por favor. A ver, un momentito, mi vida. ¿Cómo se puede jugar con las bebés? ¿A dónde te la quieres llevar? A ver, Díaz, ¿a dónde? Yo no fui, Laura. Te pregunto, ¿a dónde quieres llevar a una bebé enferma? ¿A dónde? Yo ya veré una madre con los hijos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Yo la tengo bien. No, pero igual que la mamá, o sea, no. No me dices en cuenta, Laura, los niños también merecen tener Yo le agradezco a este muchacho, pero si tú... A ver, a ver. ¿Qué malita? Yo lo hago de corazón, por favor. ¿Qué tienes? Por favor, yo te la voy a entregar, yo lo hago de corazón. Me vas a entregar a mis dioses, porque me vas a entregar. A ti no te voy a dar nada. ¿A ti no te voy a dar nada? Porque los niños son míos y no te voy a entregar a nadie. ¿Me los tienes que dar? No, te los voy a dar. Y si no te los voy a dar, ¿qué quedan? No, ya, te lo al tiempo. ¿Ves, Laura, Laura? Ya ves, a ti misma fueron a reclamarme a mi casa. Así, así. ¿Tú crees que los niños no se dieron cuenta de eso? ¿Por qué son míos? Por eso huyen mi hijo. Y cuando me dieron una beba a mis hijos. Porque así vienen y se atreven a... La actitud de la señora es de una delincuente. ¿Tú crees que te cuentan? Terrible, ¿sí o no? Yo me he terminado. ¿Qué dice el señor, por favor? Quiero escuchar el pibes, porque de verdad, tú la ves y dices que es una delincuente. Mira, yo creo que la víctima aquí es la señorita que está allá, que ha sido víctima de los abusos del monstruo de su madre. Se le agradece a estas dos personas que hayan cuidado a esas criaturas durante todo este tiempo, pero ella está en el derecho moral y legal de ver a esas criaturas. Discúlpeme, pero entonces ahora es un... ¡Ay, gracias a Dios! ¿Qué quieres, pero entreganos? ¡Después de la verdad! Mira, la... O sea, ¿cómo crees de dos años que no...? Permíteme, déjame hablar. De dos años que no... Ni siquiera se acercaron a preguntarme cómo está y ahorita que vengan y me digan, regresamela, ¿tú lo vas a hacer? Ponte en mis zapatos. Ponte en mis zapatos. ¿Estarás de acuerdo? ¿Estarás de acuerdo? ¿Estarás de acuerdo que es altamente irregular lo que hiciste, pagar por unos niños, ¿verdad? Yo no pagué por ninguna niña. Luego de no hacer un proceso de adopción oficial, sino que lo diga el abogado. Ese proceso bajo el cual tú tienes esos niños es altamente irregular y legalmente tú no deberías tener esos niños. Ahora yo no estuve estos dos años. Tú no pagaste por los niños, pero tu esposa, si eres cómplice, si no sabes, debes de darte cuenta que se está mercando con la vida de una persona. Usted, señora, está cobrando por entregar a la niña y por los otros niños. No sé qué habrá pasado porque tienes hijos también. ¡No! ¡No! Sí, no, sí. Pero estamos viendo, Laura. Ella la delgüe totalmente. Sí, ella la delgüe totalmente. Y tú, ni modo que no te hayas dado cuenta. Ahora, demuestra, demuestra que eres capaz de ponerte a trabajar. Exacto, sí. No salgas a... Voy a ver si busco trabajo. No, voy a trabajar. No, señorita. Usted va y busca trabajo y entonces ya con trabajo y con dinero va y reclama a sus hijos. Eso es lo que debe de hacer. No más. Yo regresé con mi esposa, Laura. Yo regresé con mi esposo. Yo sé que con mi esposo voy a tener una familia. Me va a apoyar. Vamos a crecer, Laura. ¿Tú estás segura de que tu esposo es una buena persona? Sí, sí. Él fue el único que no me dejó sola ya dentro de ese hoyo. Después de dos años que no preguntó ni por su hija. Es algo que a ti no te importa. Ya no te vietas. No preguntó. No preguntó. Tú no entregás. A ver, la niña estaba enferma. La niña está viva gracias al señor. Si hubiera sido por ti y por ti estaría muerta. Entonces, eso es... Y yo te hago dentro, Laura. A ver, silencio. Primero me vas a escuchar. ¿OK? Primero es eso. Segundo, las criaturas tú vienes ahora a reclamarlas y los dos años que ella la crió. ¿Por qué no lo reclamaste? Porque la verdad, ahorita, Laura, te he estado diciendo que he cambiado mi vida. Eso es para... Me he estado yendo a recuperación. Me he estado yendo a un cuarto y quinto paso, Laura. Sinceramente. O sea... Este es el décimo paso, la mona. ¿Qué te parece? Porque la verdad, yo no... Eso de los pasos... Ay, no sé, yo seré bien ignorante, pero a mí eso de los pasos y de no sé qué y de no sé cuánto, sí, yo confío mucho en eso y todo. Pero yo creo que si yo tengo un bebé en mis manos, una nieta mía, enferma, yo no se la daría a nadie. Yo no tomaría una gota de alcohol, yo invertiría, me prostituyo para darle a esa criatura. El día de ahora vengo a luchar por ella, Laura, porque ella está bien. El día de ahora que ella va a hacer las cosas que me hagan. Tú no te metas, yo no me lo metí. Ya tengo tu dinero, ya te lo dije, ahí tengo tu dinero. Y a mí qué mejor el dinero que no tengo a mis hijos. Por eso y tú te callas porque no me estás haciendo tanta picheña. Las veces que ibas y me pedías dinero ¿para qué era? ¿Para tu alcohol? Laura, para eso. Ay, tú me viscabas. O sea, sí que iba a la vida. Laura, yo con mi esposo voy a salir adelante. Yo vengo a decirles que me regresen a mi hija. Yo trabajando junto con él yo voy a salir adelante, Laura. ¿Qué sabes de tu esposo? Aquí lo han dicho hasta que estoy trabajando bien y peleala. ¿Qué sabes de tu esposo? Que me ha estado apoyando. Él iba a veces a verme al reclusorio. Yo no te voy a decirlo. ¿Qué le va a hacer lo que tú me digas? ¿Qué le va a hacer que se iba a trabajar fuera? ¿A dónde? Sí, porque yo se las entregué. Fuera, guerrero. Papacito, ¿eh? Yo fui la que se las entregué. Yo no te la voy a dar. Muy bien, ¿qué más? Y él es el que va a estar conmigo a la hora. Es cosa que no te importa. Él es. ¿Él te ha dicho que va a estar contigo? Sí, vamos a formar una familia. Pues entonces tú agarrala y pues llévatela. Señora, perdóneme. Si ustedes se dirían que deberían estar preso ¿acá es usted? ¿O no, Víctor? Sí, efectivamente, se vio claramente. Ahí hay una extorsión porque está requiriendo dinero para llevar acá a una conducta y por otro lado, sin duda ya se cometió el delito de tráfico de menús al haber recibido una cantidad y entregar a ese niño. Exactamente. Ahí está, pero total y completamente el delito cometido. Pero yo estoy segura que un juez, un juez en lo de familia evaluaría la condición en que fue entregada esa criatura a estos señores, evaluaría todo el tratamiento que han costeado estos señores, evaluaría la situación de la menor en este momento que yo puedo dar fe que la niña está perfectamente en las mejores condiciones que adora a su mamá y a su papá porque para ella son su mamá y su papá. Para esa niñita de dos años son su mamá y su papá. Yo estoy segura que un juez por lo menos aplicaría ese criterio, ¿no? O sea, tendría que evaluarse sin duda tendría que evaluarlo y determinar en dónde está, dónde se puede desarrollar mejor, pero el papel lo traigo yo y así que por lo tanto es mi hija. Dios me ayudará. Siempre es un boleto de regreso a Santa Marta. No importa, no importa, dame un c*****. También varias veces, de las veces que te comento que yo salí a trabajar y eso, a los niños, ¿sabes con quién las encontraba? Con las personas que salen y están en la calle pidiendo dinero. ¿Qué hacen los niños con personas desconocidas pidiendo dinero? Eso no es cierto. Ella es lo que hace, como en otros casos que no pueden ir a tener algo para sacar provecho, para sacar dinero, pero yo vengo a pelearlos, ¿y a mí quién me dice que no vas a hacer lo mismo? ¿A mí quién me dice que no vas a hacer lo mismo, prima? ¿Lo mismo de qué? ¿Porque te vas a dejar manipular por esa señora? Cuando uno ama realmente a un hijo, busca lo mejor para ese hijo, incluso sacrificándose, uno, los momentos más importantes de esas criaturas. Yo le voy a contar mi historia. Cuando a mí, por culpa del presidente de Perú, que hoy está preso por corrupto, me arrestaron injustamente en Perú, en arresto domiciliario que yo podía haberme ido, pero me quedé. Yo tenía, yo estaba viviendo en monitor y yo tranquilamente podía haber tenido a mis hijas viviendo conmigo, pero yo no, yo dije, no, yo no voy a manchar a mis hijas con estas experiencias, yo prefiero romperme el lomo sola y tener a mis hijas fuera. A mis hijas no las toca nadie y por eso, para mí, el dolor más grande que pude haber tenido es ver a mi hija Alejandra, 14, 15 años, los años más difíciles y yo dije, no, yo no voy a ser egoísta, ¿por qué la voy a tener yo? No saben lo que yo sufrí por tener a mis hijas, luego que lloré, yo decía, no, no y no, porque esas niñas no pueden contaminarse con mis problemas y yo preferí separarlas de mi lado para que ellas estuvieran felices y sin traumas y eso es lo que hace una madre que realmente ama con sus hijos, sacrifica hasta la vida, hasta la vida por un hijo. Pausa, ahora sí que viene, ¿verdad? Arturito, tu maridito, ¿verdad? Tu maridito, muy bien, pausa y volvemos, no se muevan, regresamos. Prisionera sin rejas, Brenda exige que le devuelvan a sus hijos, dice que va a formar un hogar con Arturo, ¿verdad? Y pues, la niña que ha criado él con su esposa, que ya ha sido operada y que ha pasado por una serie de tratamientos, nosotros hemos hecho una evaluación y la niña está en perfectas condiciones, yo no sé, médicamente, si pudiera ser separada de esas dos personas que la sacaron adelante o por lo menos en este momento y qué hogar y dónde lo vas a formar, con Arturo, dices, ¿verdad? Muy bien, cuéntame, ¿qué hogar vas a formar con Arturo? ¿Cómo lo conociste? En una fiesta Laura fue amor a primera vista, me acuerdo muy bien, estábamos bailando y él pasó y nos preguntamos, intercambiamos números y desde ahí empezó todo Laura, él me conoció con mis dos pequeñas y pues, me apoyó en el momento que lo necesité, ya estaba y ahora yo tengo mi tercera pequeña con él. Con él, ¿verdad? Sí, es. Muy bien, quien ayudaba a tu mamá con esas dos pequeñas era Londra. Sí, mi hermana. Tu hermana, ¿por qué tu hermana se fue de la casa? No sé, desconozco Laura, yo ya cuando llegué a buscar a mis hijos ya nadie estaba, ella iba llegando y le pregunté que dónde estaban mis hijos, que estaban con mi prima y le empecé a preguntar, la empecé y ella me dijo que había ido mi prima por ellos. Me envolvió en su teléfono. Muy bien, señora, ¿por qué se fue a Londra? Porque ya le dije, señorita Laura. No, 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 esa no es la verdad. Sí, ya le dije, esa es la verdad. Ahora que, no sé si va a venir ella, no sé si me lo va a decir en mi cara, pero realmente yo la trataba bien, ella lo que fue, lo que dijo, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir de aquí, mamá. Y yo le dije, ay, vete, hija, o sea, vete. ¿Qué madre en el mundo le diría a una hija de 16 años, ah, mamá, me quiero ir, ay, vete, hijita? Pues sí, porque de todas maneras no hacen, o sea, les des permiso, no lo hacen. Muy bien, que pase Artura, la pareja de Brenda. Hola, buenas tardes, señora Laura. Buenas tardes. ¿Cuántas veces has ido a ver a tu hija con labio leporino y enferma? No he podido verla y no la he conocido. Nunca la he visto, Laura. ¿Por qué no has ido a verla? Nunca la he visto, Laura, nunca se acercaba a mí. Déjame hablar primero, ¿vale? Yo quiero hablar, me están preguntando a mí, déjame contestar mi vida, ¿vale? Te ha contestado tu vida, ahora me toca a mí, ¿va? A mí me tocó trabajar un tiempo cuando mi mujer entró en prisión. Generalmente yo me enamoré de ella cuando la conocí, estuvimos en una fiesta, la vi, la miré y fue como decirle, wow, es la mujer más hermosa que he conocido. Me enamoré de ella, después de eso estuvimos saliendo, me contó que ella tenía dos hijos y me dijo que si no había ningún problema en eso. Yo le comenté que no, que no había ningún problema, que así como tal, yo la estaba amando a ella y iba a amar también a sus hijos, los iba a cuidar y los iba a querer como unos hijos para mí porque todavía no teníamos un hijo y yo le dije, yo quiero realmente tener un hijo contigo, quiero formar una familia contigo, me quiero casar contigo, no quiero a otra persona más que a ti. ¿Por qué cuando a ella la llaman, ¿por qué la mandas tú a ella a ver a su madre borracha que estaba tirada cerca de la casa? ¿Por qué tú la mandaste a ella y no fuiste tú? Porque yo en su momento estaba trabajando, a mí me tocaba trabajar de noche, yo cuando salgo lo único que alcanzo a ver antes de subirme al taxi es a mi suegra pero la veo recargada en un carro y yo dije, está súper mal, veo que se cae y en corto saco el teléfono y le hablo a mi mujer, oye, ¿sabes qué? Yo acabo de subirme al taxi pero pues vi a tu mamá, está muy, muy mal, está muy ebria, realmente no sé qué le está pasando, no sé si pueda salir a apoyarla porque yo ya tengo que ir a trabajar. Ok, tú tenías que ir a trabajar, tu turno era de noche y por eso te fuiste, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué pasó cuando ella la meten a la cárcel por un delito que había cometido su madre? ¿Por qué turno pusiste un abogado, la ayudaste? En su momento yo la quise ayudar, realmente yo no pude regresar aquí a la ciudad porque unos meses antes a mí me habían, había solicitado un trabajo para poder yo sustentar mejor a mi familia. Muy bien. En su momento a mí me marcaron antes de que sucediera esto, me marcaron y me dijeron que oye, ¿sabes qué? Pues te vas a tener que venir para acá porque hay trabajo. Yo le dije, oye, amor, la verdad me voy a tener que ir, necesitamos ambos el dinero y te tengo que saludar con toda la familia. Pero tanto amas a esa criatura que sabiendo que estaba enferma con una serie de problemas que tenía que tomar una leche que cuesta como mil pesos cada esto. Yo no sabía nada de eso, Laura. Ah, no sabía, no te lo dijo tu suegra. Es un irresponsable. Pero si tú eres íntimo de tu suegra. Pero no, en cuanto mi bebé nace, yo le comenté, mi mujer me comenta que tuvo a su hijo y todo, pero nunca me comentaron qué realmente fue lo que tenía, qué problemas tenía. No, a ver, si tú eras íntimo de tu suegra, ¿por qué tú no le dijiste la verdad? Yo sí te comentaba, yo sí te decía las cosas como son. era que estaba bien, que lo tenías bien con una familia. Yo te preguntaba porque mi esposa me preocupaba. Ella, mi esposa, luego, cuando yo la iba a ver me preguntaba por su hijo, que realmente que era también mi hijo. ¿Qué me decías tú? Que no tenías dinero. ¿Qué dices? ¿Cómo creías que no tenías dinero? ¿No me lo decías? No tenía, pero tenía que ir a trabajar. Yo te tenía que prestar para que le compran las cosas. Pero veanme, yo no soy una persona millonaria, Laura, pero yo le doy el amor suficiente a mi hija como para que ahorita vengan mi hija para quitar. Discúlpenme. Los dos son iguales. Él se fue, ni siquiera fue para darle un peso, ni siquiera para hablarme, ni visitarla, ni decirle a Laura. Se fue y se desapareció. Venimos ellos, yo venimos a decirles. ¿Qué no se me hace justo? Venimos él y yo a decirles. Nosotros no te la estamos quitando. Se lo pido por favor. A ver, date cuenta, le tienen pavor. ¿Cómo se la vas a esta persona? ¿Cómo me voy a preguntar también a mi pareja? Es mío, también es mío. ¿Qué? Sí, pero uno de los que yo tengo y fíjate, le tienen pavor. Tú no sabes cómo, tú sabes el miedo que sí, porque yo me doy cuenta cuando lo ven, que andamos en la calle, que yo me los llevo, lo ven y tú ves, deberías de ver el miedo. A mí en un momento los niños me tienen miedo. Yo los crié antes de que subiera un hijo, antes de que subiera un hijo, yo los crié, yo los ayudé, los estuve apoyando en la escuela. A ver, esto parece un gallinero. Yo, con toda sinceridad, me pregunto, al margen de la suera, al margen de todo, si a mí, a mí, a Laura Bozzo, le dicen, no sé, que nació su hija con un problema o que nació bien, lo que sea, yo quiero ir a conocer a mi bebé. Tú nunca has ido a conocer, tú nunca has ido a ver a esa bebé. No, porque realmente yo estuve trabajando, estuve fuera de aquí de la ciudad y en el momento en el que yo estuve con mi mujer para poder apoyar, yo le dije, oye, ¿sabes? ¿Cuánto dinero tú le has mandado al señor para operar a la criatura? Ni un peso, Laura, a mí no me dieron ni un peso, porque realmente a mí, a mí nunca me dijo mi suegra dónde estaba, nunca me dijo con quién el dinero. no te lo estoy diciendo. Si tú la tienes la buscas, si tú la tienes la buscas, si tú la tienes la buscas, ¿cómo tienes? Nunca me comentaste dónde, con quién estaba, solamente me decías, está bien, están con unas personas y están con dinero. Era lo único que me decía, era lo único que me decía. Entre los dos se justifican porque son iguales. Los dos se justifican. Los dos son iguales. ¿Qué quiere decir? Sí, efectivamente, aquí el señor Arturo, si se dice ser señor, porque obviamente no tienes ni la más remota idea de lo que hacer con un hijo. Cuando un hijo realmente te interesa, lo buscas hasta por debajo de las piedras. Yo me fui a trabajar fuera de la ciudad para poderlo mantener. ¿Y por qué no mandaste dinero, entonces? Estuve mandando dinero y le mandaba dinero a mi suegra. El dinero eso se lo mandé a mi suegra. Yo no era el problema mío de que mi suegra se lo gastara en otras cosas. Mi suegra era la responsable de haberle dado dinero. Tú sabías, cállate, porque yo estoy hablando. Igual para la señora, ella sí está enferma, efectivamente, entre alcoholismo, extorsión. Eso es una enfermedad. La señora no deberían permitirle para nada ni siquiera tener cerca a la nena. Así definitiva. Así yo estoy de acuerdo contigo. Claro que sí, pues está completamente enferma. Y la señorita, una alcahueta, o fue seguramente la que fue a hacerse del chivo expiatorio. O tu mamá es una traicionera. Porque eso no es amor. Y vas a repetir los mismos patrones. Entonces, no vas a poder tener a una nena así. Repito, yo no sabía nada hasta que él me fue a decir que mi hija estaba con esa pareja. Muy bien, pero obviamente, si nos ponemos... Tú deberías decir la verdad, yo no sé por qué te quedas callando. A ver, si nos ponemos... Si nos ponemos en la realidad, esa criatura estaría muerta. Muerta. Y enterrada si no hubiera sido por esta. Pero ahora venimos su padre y la hora. Perdón, ser padre no es engendrar. Ser madre no es parir. No. Es mucho... La palabra te queda grande. Y a ti, la palabra de padre... Olvídate. De padre no tienes nada. Perdóname que te lo diga. Mira, yo te he visto durante todo el programa. Yo soy una persona que lee y que intuye. Por eso tengo 30 años en este programa. Porque yo siento, yo siento. Y el dolor más grande lo he sentido en él. Yo le veo los ojos. Mírenle los ojos. Parte el alma ver a este chico la desesperación. Tú, totalmente indiferente. Solamente ella, que sí está sintiendo el dolor. Y él, obviamente, ella también. Porque se ha hecho cargo de dos criaturas. Yo también te voy a sentir el dolor de los niños. ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? El de no poderlos ver, no poderlos tener para como decirle, oye, hija, yo soy tu padre y yo a tus hermanos los estuve cuidando. ¿Cómo quiere decir eso? Es lo que venimos hoy. Calma. Yo no lo voy a permitir. Mejor regrésame a mi nieta. No digas eso, por favor. No puedes tener corazón, de verdad. No lo tengo. No lo tienes. Ya vi lo que hiciste con mi hija. Muy bien. Ya lo vi. Muy bien. Ya te dije por qué lo hice. Ya te lo dije. Mira, Laura, yo sinceramente... Y me pones a mí diciendo que yo fui la que te mandaste eso. Yo muchas veces no le comentaba eso a mi hija porque realmente yo sabía que a mí iba a odiar, Laura. Muy bien. ¿Y por eso no me lo comentabas? Sí, por eso no te lo comentaba. Y ve lo que está sucediendo. Porque sacabas provecho de la niña. Ve lo que está pasando. Muy bien, voy a cambiar todo el orden del programa. ¿Cómo planeó Toto? ¿A qué se refiere, señorita Laura? ¿Cómo planeó deshacerse de su hija? Sinceramente, señorita Laura, aquí nos agarraron a las dos y las dos fuimos culpables, ¿no? Entonces aquí me dieron hora así que a mí me dieron el sumario. Yo no fui culpable. Yo fui por ti. ¿Fuiste culpable porque estabas con las personas menos indicadas? Yo no sé por qué tú la dijiste que fuera por ti. Yo le dije para que fuera por ti. Si por mí fuera te hubiera dejado ahí en la calle tirada y que te hubiera hecho cualquiera. Porque yo no tenía cosas que hacer. Discúlpame que me metas. Dos años. Y ahora me vienes a decir que yo No, olvídate. Muy bien. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y tú lo viviste. Tú lo viviste. Yo estuve tres meses. Y yo dos años. Yo perdí a mis hijos. ¿Tú qué perdiste? Muy bien. Alondra, a los 16 años se fue. Sí. ¿Por qué? Por el maltrato que le daban. No, estás equivocada. Claro que sí. Estás equivocada. Ella era la que cuidaba a los niños. Porque realmente ella y yo ya no la llevaban. Era una niña cuidando a unos niños. Es una niña, Laura, que es muy rebelde. ¿Y tú? En el aspecto de que le gusta salirse, le gusta bailar y todo eso. Yo ya no podía con ella, Laura. Vamos a ir a una pausa porque yo prefiero estar sola. Usted está con marido, señora. A ver. ¿Usted está con marido, señora? No. ¿Sí? Yo la tengo ahí grabada con su marido. ¿Quién es su marido, señora? No. Pausa y volvemos. No se muevan. Regresamos en unos instantes. Lo que son capaces de hacer algunos seres humanos es una cosa que ni los animales. Pausa y volvemos. Señora, ¿quién es su pareja? No, yo no tengo pareja. Ella no tiene pareja, Laura. Yo estoy sola. Después de que dejó a mi papá, ella no se consiguió ninguna pareja. Sí tenía sus amoríos fuera de la casa, pero nunca volvió a estar con alguien más formalmente, Laura. No, ella no tiene a nadie. Ella ha estado conmigo. Me ha apoyado a su manera. Yo desde que la conozco, desde que estoy con mi mujer, mi suegra no ha tenido a nadie. Inclusive hasta los hombres la rechazan. Ay, por Dios. Qué raro, ¿no? Yo no sé de qué están hablando. Ustedes no nada más juzgan. Ustedes nada más juzgan. No. ¿Estás demostrando lo que eres? Ay, ¿a poco sí? Es eso. Sí. Muy bien. Con tu marido no me he metido, mamita. Con tu marido no me he metido. No, pero con marido de otra sí te has metido. No, Laura. Yo estoy sola. Acá está tu hermana Concha y te iba a venir. Y además, ella misma te grabó. ¡Qué pase, Concha, de las tres! ¡Otra! Yo nada más quería ser la víctima. Bienvenida. Buenas tardes. Tú has visto todo lo que sufrió tu sobrina Alondra, ¿verdad? Sí, Laura. Yo vi muchas cosas por culpa de mi hermana. Ella fue la única que ha destruido a toda la familia, Laura. ¿Qué vienes a decir, tú santa? Ella, tú, ¿quién eres? Ella siempre se ha quejado que mi madre era una alcohólica y que mi madre era que por eso ella es así. Yo también fui madre de esa alcohólica y mi manera de pensar fue otra, de salir adelante y de no cometer esos mismos errores. A ella siempre que se le ha querido ayudar, siempre hace con las cosas mal. Es una cochina. Es lo peor que puede haber aquí en esta vida, ¿sí? Eso es lo que eres, hermana. Porque tuviste oportunidad de ser diferente y no quisiste. ¿Por qué están juzgando a mí? Sí, claro que sí, porque soy tu hermana mayor. Y ve, soy una mujer trabajadora que he salido adelante con un marido enfermo y ve mis manos de trabajar porque voy a hacer niaceres. No me da vergüenza. ¿Te daba para tragar? ¿Qué? ¿Vas por robar para darme de tragar? Iba para tu vicio porque eres una sucia y una cochina. Eso es lo que te traigo a las respuestas. Ve cómo tienes a tu hija que se crió contigo. Ve cómo la tienes, ve a dónde tú la has de ver refundido porque esa culpa era para ti, no para ella. ¿A poco? Esa condena era tuya. ¿Y tu hija cómo es? Era tuya, no de ella. No de ella. Esa era tuya porque tú tenías que haberte quedado en la cárcel refundida y no tu hija. ¿Pero qué preferiste? Ni modo. Ni modo. Salí, por eso estás. Así vienes aquí. Ni modo, ni modo. Ni modo, ni modo. Porque estamos aquí. Yo salí, yo hablo de lo que yo salí de la cárcel. Yo te voy a decir una cosa. Aquí podrás amenazar, pero conmigo, mira, te sientas, ¿eh? Claro, 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 porque estamos aquí. ¿A qué puedes? ¿Hundir a tus hijos? Eso es lo que puedes. No me voy a decir. Porque son todas. Yo soy diferente. Mira, mira, te falta cerebro, cochina. Eres una cochina, una suciada. Esa que eres. Ya ves que hasta no soy santa. No soy santa, pero sí soy trabajadora y sé sacar adelante a mi familia y hasta la tuya es sacado adelante. Muy bien. A base de lo que no te vas. Tú sabes. Que ella planificó todo para que ella la metieran presa. Yo estoy segura. Yo estoy segura. Yo no sé, yo estoy segura. Esa no es tu culpa. 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 Cochina. Cochina, porque eres cero. Esa no es suena. Esa no es suena. Esa no es suena. Esa no es suena para que tu hija fuera por ti. Muy bien. ¿Tú crees que yo no sé? ¿Qué vas a saber? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Desde cuándo te acuestas con tu suegra? Cochina, no tengo nada que ver. Cámara escondida, por favor. Adelante. Arturo, ¿eso qué? Ahí está. Ahí está. Eso no es nada. Eso qué? No, eso no es nada. ¿Dónde haber puesto a alguien más? Arturo, no, maquita, Arturo. ¡Te di mi vida! ¡No déjame! No era nada. Déjame estar. Víjica, Arturo, víjica. ¿Qué? Yo te dije que íbamos a tener a nuestra hija. Te dije que íbamos a tener a nuestra familia. Te quiero volver a vivir mi vida, te lo juro. Te lo juro. Yo lo dije. Yo te dije que te callaras, que no dijeras nada. Te lo dije. Yo te dije cállate. No, no voy a ir. Eso no es de ahorita. Eso no es de ahorita. Eso es desde antes que te metieran a la cárcel. Eso no es de ahorita. Eso no es de ahorita. Eres una sucia. Por eso le echaste la culpa a tu hija. Por eso la hundiste. Porque querías a ese hombre sucio igual que tú. Eres un chamanco. Yo no sé nada de eso. No has de haber puesto un cuatro o una cosa. Yo no sé nada de eso. ¿Cómo te ocurre meterte con tu suegra? Realmente a mí no me daba interés. Cállate, no digas nada, porque yo te mantenía. Tú eres mi padrote. Yo era mi padrote. Por eso estabas contigo. Realmente al final por eso estuve contigo. Al final de cuentas yo no sé por qué estás así. Yo estuve contigo. Yo les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad que solamente estuve contigo para realmente recibir dinero. Eres un desgraciado y te voy a decir por qué. Porque estabas jugando con las dos al mismo tiempo. No, tú sabías, tú sabías bien lo de tu hija. Tú sabías muy bien lo de tu hija. Cállate. Eso lleva grande para que estuve contigo. No la quiero ver. No la quiero ver. Por eso veniste a su hija. No quiero verlo a ninguno de los dos. Y por tu culpa estoy viviendo este infierno. Por tu culpa. Perdón. No quiero ver. No quiero ver. Silencio. Cállate la boca, por favor. Muy bien. Cállate la boca porque... Porque además, tú sabes perfectamente por qué se fue a Londra de la casa. Porque él la acosaba y tú lo permitías. No te hagas la idiota. No te hagas la idiota, amor. Eres un desgraciado. Yo jamás. Yo cuando conocí a tu hija, tú sabes... Eres un asqueroso. Tú sabes que yo cuando conocí a tu hija, a Londra, jamás la toquenía. Tú eres igual. No me calles. Cállate. Ay, qué cosa va a venir a decir acá. Robarle el marido a una hija. Dime la verdad. Qué asqueroso. Me da saco. Dime la verdad. Ya te dije, no es la verdad. Yo te dije, yo conocí a tu hija, a Londra, por ti. Tú me la presentaste. Sí, sí, pero yo nunca... Nada más la conocí una vez. Nada más la conocí una vez desde que me la presentaron. Después de eso yo estuve con tu hija y me tuve que ir a trabajar. Trabajando en el otro lado. Después de que yo te mantenía, después de que... O sea, te llevaba a morales buenos, después de que yo te daba todo mi amor. ¿A base de qué? Tú no me dabas nada más que puro sexo. Pues era lo que tú buscabas. Mira, ya, cállate que hasta has comido a escuchar tu voz, en serio. Es que es la verdad, hija. Es la verdad, Laura. O sea, yo ya a mi edad, pues la verdad yo quería sentirme como otra vez yo, ¿no? Ser joven. Decir voy a tener un chavo de edad. ¿Y la esposa de tu hija? ¿Con mi marido? ¿Con el esposo de tu hija? Con la oportunidad, se dio la oportunidad. Habiendo tantos hombres borrachos que andaban contigo. ¿Cómo eres muy santa? No, pero no soy igual que tú. Pero no es como tú, mamá. No es como tú. Yo te pido un perdón. Con un perdón. Con un perdón. Con un perdón. Alguien que hable del público, sí. Yo digo que no hay forma, de verdad. Todo lo que veo de aquí para allá son falta de valores. Valores totalmente, las circunstancias. Cada quien puede tener sus mejores razones, pero no puedes tratar así a tu hija, golpearla de esa forma emocionalmente a tu nieta. Yo creo que la beba tiene que estar totalmente de este lado por el bien de la pequeña. Totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente de acuerdo contigo. Así que dice el señor atrás, por favor. Es que de verdad, de verdad, hay familias disfuncionales. Eso todos lo sabemos. Pero esto, esto es un extremo que de verdad ya... Señora, usted es tóxica y lo que le sigue de tóxica. Es increíble que por usted... Todo se ha destruido. Todo este problema, esta cascada de problemas. Y usted ya, por favor, abra los ojos. O sea, de verdad que... Ya, ya vi la clase de madre que tengo. Es increíble también que usted... Hay tantos con su puta. Bueno, no tengo ni parada. O sea, hay madres, hay familias que son tóxicas, que son enfermas y que lo mejor es separarse de ellas. ¿Verdad? Cortar y poner tierra de por medio. No te quiero ver. Yo pienso que es así. Cuéntame cómo sufrió Alondra, aparte de lo que ella está sufriendo, ¿no? Mira, esto es desde hace años. Desde que éramos chicas, nosotros sufrimos mucho, ¿sí? Porque tener una madre alcohólica no es cualquier cosa, ¿sí? Es una cosa que jamás vas a llegar a tu casa y vas a tener un plato de comida cuando tu mamá te va a esperar, ¿sí? A lo mejor, yo juzgo a mi hermana, a lo mejor todas lo tomamos diferente, ¿sí? Pero yo lo tomé, yo no quería cometer los mismos errores de mi mamá. Obvio. Sí, yo dije, mis hijos quiero que sean diferentes a mí, voy a trabajar, voy a luchar, voy a salir adelante. Yo no juzgo a mi mamá porque era una enfermedad. Es una enfermedad, vea, es una enfermedad donde uno le rogaba, ya deja de tomar y no dejaba. Ella llegaba golpeada porque se caía en la calle y yo siendo la más grande, yo la ayudaba, yo la ayudaba y yo nunca la juzgué. Ahora cuéntame de Alondra que está en tu casa. A eso voy. Alondra está en su casa, gracias. A eso voy, yo se la quité. Debería besar el piso. Yo se la quité a ella porque ella desde los 13 años ya la andaba trayendo en la calle. Yo hablé con mi sobrina, también a ella se lo ofrecí, pero ella no sé, ella por ese hombre, y ahí se enredó con esa cochinada, porque son unos cochinos. Y yo me la llevé. Ya deja de hablar, ya deja de hablar tus cobrerías. Laura, en serio que no los quiero ver, ve cómo estoy, me dan ganas. Ahorita los voy a sacar, pero quiero que te reencuentres con tu hermana. Estoy muy mal, no me doy. Muy bien, vamos a ir a una pausa porque no se siente bien. No me interesan los minutos que quedan. Que venga alguien a verla, por favor. A ver, vamos a ir a una pausa para que alguien la vea. Russell, trae un doctor para que la vean porque se está ahogando. ¡Pausa, he dicho! No me gusta lucrar con el dolor de la gente. Se nos puso bastante mal. Quiero que conozcas a la joven que ha estado a cargo de tu bebé. Y quiero también que veas a tu hermana Londra para que te cuente la tortura que fue vivir con tu madre, ¿ok? Y todo lo que hacía tu madre con tu marido, ¿ok? Primero, que pase la esposa, por favor, la que ha cuidado y ha sacado adelante a la beba. ¿Verdad? Que pase Paulina, la esposa de Luisa, adelante. Muy bien. Paulina, tú has sacado adelante a la bebé. Háblanos de ella, por favor. Nosotros la recibimos recién nacida. Ella sufre de labio leporino. Nosotros pagamos su operación. La hemos criado, la hemos sacado adelante. Nos ha costado mucho trabajo, Laura. Mucho trabajo, mucho sacrificio, amor. Y honestamente, esta señora me ha estado extorsionando. Muy bien. Es mi nieta, ya te lo dije. Esta señora me dijo que Brenda la había mandado por 20 mil pesos. Yo se los di. Yo accedí. Brenda no la mandó por nada. Yo solo lo sabía, Laura. Muy bien. Brenda no tiene la culpa de nada. Yo creo que la solución más a lo Mónica acá sería que Brenda no esté mezclada con la denuncia que le vamos a hacer a su madre y que, en todo caso, pueda verla. Y hace dos días la señora me marcó que quería 40 mil pesos ahora. Sí, pero tú me lo dijiste. Yo no le di nada, yo ya no le di nada, señora. Muy bien, señora, me está produciendo náuseas, de verdad. Yo ya no sé si será que ya tengo una edad en que hay cosas que no tolero y que de verdad me provoca agarrar a golpes. Laura en América era más normal, pero esta Laura que está acá, ya cuando escucha esto, cuando ve cómo está temblando su hija, cuando ve que le bajó la presión y ve su conducta, siente asco, señora. De verdad, ya es una cosa espantosa lo que estoy sintiendo acá, porque esta chica sacó adelante a esa beba, la sacó adelante. Pero yo te lo dije que iba a ser prestada. Mira, si no se cae a la señora en la botón, ya. No es un juguete, señora. Se acabó ahí, ya. No es un objeto. A ver, ¿qué te pasa? ¿Estás rentando un carro? ¿Qué cosa? Laura, bueno, pero es que yo creo que nos estamos derriendo un poco y, o sea, te pones a defender. Para empezar, tú no tienes aquí derecho de estar peleando a los niños. Los bebés son de tu hija, no tuyos. Ya deja de estarlos utilizando para obtener cosas a cambio. Otra, peleas tantos por ellos, entonces, ¿por qué no ocupaste ese dinero para mantenerlos y quedártelos? Muy buena pregunta. Esa chica me gusta del público. Muy buena pregunta. O sea, y yo comprendo tu sufrimiento, neta, que súper empatizo contigo, pero también desde la víctima no vas a generar absolutamente nada. Exactamente. Porque primero te pones a enfocar, a sacar adelante a tus hijos, después de que tenga a mi marido, después de que con él voy a hacer una vida, primero te paras tu regia y te construyes y sales adelante, agradeces a tu familia que sí ha estado contigo y luchas por tus hijos y que te vean y forman un equipo. Totalmente un aplauso, de verdad. Me encantó su participación, brillante participación. Y bueno, acá también hay una niña que ha sufrido todo tipo de maltratos, que ha sufrido acoso sexual. Y es tu hermana. ¿Qué futuro le esperaría con esta gente? Alondra, que pase, tu hermana, Brenda. Mi hermana. Tu hermana está acá porque tu tía Concha la tenía escondida. Ahí está tu hermana. Muy bien. Concha, tú la tenías escondida, ¿verdad? Yo la tenía, yo se la quité ya desde los 13 años, Laura. Ella la traía con puro borracho, la tenía sentada en una banquetita, siendo una niña con vestidito, que abría sus piernitas y todos los borrachos ahí estaban. Yo me la llevé. Ay, me muero. Yo se la quité, me la llevé. Y ella ha estado conmigo, pero me la quitó, me la fue a quitar. A ver, ven acá, mi amor. Pediría a esta señora retirarse de mi foro con el abogado, por favor. Sí, ya, señora, por favor. Y tú también, por favor. Fuera, 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 fuera. Con el abogado, por favor. Muy bien, adelante. Muy bien, ¿cómo padeciste todo este tiempo por culpa de tu madre? Horrible, Laura, porque desde que yo me acuerdo, mi mamá me sacaba con ella a las horas de la noche cuando andaba tomando y me tenía ahí con los señores y a mí me daba miedo que me fueran a hacer algo. Y a los 13 años yo decidí irme con mi tía. Después yo no supe qué había pasado porque las habían metido a la cárcel. Y cuando mi mamá salió, ella fue a buscarme. Me habló bonito, que no, que ya había cambiado, que le había servido de excarmiento y que no sé qué. ¿Y qué pasó? Pero no, Laura. Ella me fue a buscar para cuidar a los hijos de mi hermana. Que a mí no me costaba nada, Laura, porque son mis sobrinos. ¿Y qué pasó después? Pero yo la verdad me harté de esa situación, Laura, porque... La pareja de mi hermano me tocaba. Arturo. Y me acusaba y... Y yo no le tenía la confianza a mi mamá porque yo sabía que no me iba a creer, Laura. Porque yo varias ocasiones los vi muy juntos y todo y... Y yo cómo sabía que ella me iba a creer. Y entonces yo decidí salirme. No me fui luego luego con mi tía. Yo busqué la manera y... Y sí, Laura, me quedé un tiempo en la calle porque yo prefería estar en la calle que estar con mi mamá y con ese hombre. Ese hombre que nunca se fue a trabajar a ningún lado, sino que vivió mantenido por la suegra, ¿verdad? Muy bien. Luego terminaste con tu tía y ahora ya estás mejor. Sí, esto ella me aceptó de nuevo en su casa. Muy bien. Y Arturo, digamos, no llegó a violarte ni mucho menos, pero sí te tocaba. Por eso yo me salí, porque yo no quería que llegara más. Porque él se aprovechaba cuando mi mamá estaba tomada. Yo lo único que hacía era, pues, encerrar a mis sobrinos en el cuarto, porque en primera no podían ver así a su abuelita. Y en segunda, yo sí me daba miedo, Laura. Y yo decía, ¿qué tal si me hace otra cosa? Y yo no voy a permitir que mis sobrinos sigan traumándose de esa manera. ¿Tus sobrinos están traumados? Sí, Laura. Ellos vivieron muchas cosas con mi mamá. Y yo sé y acepto que ella sí, Laura, les compraba bolsas de dulces para llevarlos a vender, para sacar para su alcohol. Ahí está. O sea, sí utilizaba a la criatura para vender dulces. ¿Qué quiere decir, mi amor? Que esta niña dijo la verdad. ¿No te mintió? Esa es la verdad. Vamos a pasar esto, niños. Juntas adelante. Sí, pero yo no te lo voy a negar. Perdóname por dejarte eso. Muy bien. Y yo quiero pedirte un favor. Yo quiero que tú le agradezcas a esa madre y a ese padre que sin ser su hija, le salvaron la vida a tu hija. Muchas, muchas gracias. No quiero esforzarte más porque yo sé que no estás bien. De verdad, calma. Respira, respira. Ha sido demasiado para ti el día de hoy, pero obviamente nadie va a quitarte nada. ¿Por qué lloras, mi amor? No, no puedo, Laura. Yo tengo miedo de que me quieran quitar a mi bebé. Yo tengo mucho miedo. Te pedimos que nos ayudes, Laura, que no nos la quites. Es que nadie te va a quitar nada. Simplemente se va a sumar alguien más al equipo a verla. Eso es todo. Pero nadie le va a quitar nada porque la beben, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que queremos? Que esté bien, que esté mejor, que la vaya a visitar. Eso es todo. Es, en este momento, sacar a la niña de su hábitat sería matarla. Y eso nadie lo va a querer. Está perfecta y nosotros ya lo hemos investigado. Lo han recontra confirmado. ¿Quiere decir algo, mi amor? Que todo es un proceso. Efectivamente, todo es un proceso, mi reina. Debes de sumarte, como dices, Laura. Ya vimos la clase de bacinica que era la señora. O sea, la clase de delincuentes. Y el marido. Y el marido, por supuesto, que meterse qué porquería, la verdad. Pero, mi reina, saliendo de aquí para que te termines de abrir los ojos al oculista y hacer feliz con tu niña. Gracias. Exactamente. O sea, en serio, no hay mal que por bien no venga. Y esta es una forma de romper el ciclo. Tal vez, si no hubiera pasado todo esto, no hubiéramos podido romper el ciclo de la violencia. Hoy ustedes están bien, los niños están bien, la beba está perfecta, la tía Concha está viendo a esta niña, ¿verdad? Y qué es lo que queremos, nadie dice que no visites a tu beba, pero déjala porque realmente en este momento ella necesita de su papá, o sea, de las figuras con las que ella ha crecido, con que la han operado, que le han hecho de todo. Entonces, qué es lo que queremos sumar. Gracias. Sumar, ¿verdad? Sí. Yo creo que es lo más importante, sumar y empoderarse sin necesidad de formar una familia, entender que una mujer sola, yo he sacado mi ciclo adelante y nunca necesité de un hombre, para adelante. Yo soy mucha mujer para ser madre y padre a la vez. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Besos.